El bloque de 15 amparos nos acaban de dar la suspensión definitiva, entonces muy contentos con esto, uno de los primeros bloques que metimos a los juzgados de distrito ya se resolvió, bueno, se resolvió la parte de la suspensión definitiva, ahora hay que esperar la sentencia que vendrá en unos 4 o 5 meses más, pero la suspensión definitiva de este primer bloque de restaurantes que son 14 o 15, no recuerdo, 14 o 15, ya está dada. ¿Eso significa que ya...? No puedo decirlo por motivo de seguirlo. ¿Pero eso ya significa que van a poder operar o van a poder operar...? Es correcto, ahorita ya pueden operar conforme a la ley anterior, es decir, tampoco quiere decir que tienen la libertad para hacer las cosas como quieran, no, hay una ley que ya existía y van a tener que acatarse a esa ley, a la ley anterior, pero sí, es correcto, pueden ya operar conforme a la ley anterior. ¿Cuántos fueron los...? Para su mano decir, es correcto, como se venía haciendo anteriormente. ¿Cuántos son, señor, más o menos los que faltarían más o menos por...? Pues nos faltan, son 60 los que metimos, entonces todavía nos faltan 5 más o menos por definir, ¿no? ¿Por eso? ¿Y estos juzgos que fueron aceptados, de qué municipios son todos de Cancún? Todos son de Cancún, algunos de Zona Hotelera y algunos del centro. ¿Y si se suponen que el resto de los amparos o los que se reformen estos...? Pues mira, al final del día todo depende de los jueces, ¿no? Porque cayeron en diferentes juzgados y los jueces de repente tienen diferentes criterios, pero los amparos van en el mismo sentido, por lo cual sería lógico que se diera la suspensión definitiva, toda vez que van exactamente en el mismo sentido. Bueno, ya se demostró, ya grandes grandes hoteleras, grandes comercios, tiendas de conveniencia y ahora los restaurantes estamos dándole revés a esto. Aquí lo importante es cuando empiecen a salir las sentencias, cuando salgan más de 4 o 5 sentencias ya favorables, es decir, ya dándonos la razón, entonces se va a crear jurisprudencia, lo cual se tiene que convertir en ley y probablemente los legisladores tengan que regresar a regular esto. ¿De qué juzgados tienen en la clara de distrito? De los juzgados de distrito, creo que es del tercero. No recuerdo bien, pero creo que es del tercero. ¿Pero ves que con esto se animaría a aquellos estadounidenses que todavía no se animan a imponer estos recursos? No pueden porque se terminó el término constitucional para poder interpoder el juicio de garantías, que es el amparo. Tendrían que esperarse hasta que hubiera algún acto de autoridad, es decir, que llegaran a multarlos y si podrían ampararse. Pero es muy riesgoso porque las multas son muy altas. ¿Y de momento no hay ninguna multa? De momento no, y quiero ser muy enfático con esto. Hemos tenido un acercamiento tanto con el licenciado Jaime Torres, que es el director de Cofeprisa a nivel estatal, como con el licenciado Israel, que es el de la zona norte. La verdad, gran apertura de ellos. Nos han explicado perfectamente cómo funciona. Están con una apertura total. Estamos trabajando en conjunto precisamente para evitar confrontaciones y poder trabajar de la mano con ellos. Para evitar la corrupción y evitar que los inspectores nos sobresalten con algún tipo de situación. Y a través de esos acercamientos, Julio, la Cofeprisa había dicho que a partir de abril ya tendrían que colocar los señalamientos y estas prohibiciones entre los anuncios. ¿Lo van a hacer o quedaría, digamos, sin efecto para ustedes? De cualquier forma, la ley anterior contemplaba ya los señalamientos. O sea, ya había unos señalamientos previos. Se seguirá con esos señalamientos. Y los que no están amparados tienen sí o sí que poner sus señalamientos. ¿Por qué? Pues es una ley y hay que acatarla, ¿no? Ya está publicada en el día de la operación. Es ley. La ley es la 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 ley. CC por Antarctica Films Argentina